Antes yo tenía un vacío que nadie podía llenar Ahora solo en ti confío y te lo voy a demostrar Mami, créeme, yo no te voy a soltar Lo que menos quiero es sin ti despertar Ponme a prueba pa' que veas que contigo es donde yo debo estar Mami, créeme, yo no te voy a soltar Lo que menos quiero es sin ti despertar Ponme a prueba pa' que veas que contigo es donde yo debo estar Mis amigos dicen que no eres para mí Yo nací, yo sigo aquí porque me haces feliz Quiero saber lo que tú quieres de mí Si sientes lo mismo que siento por ti Y a pesar de mi mala fama, me aceptaste, me quisiste dejar el drama Solo contesto el 6 cuando tú llamas No pongas excusas si yo soy el que te ama Mami, créeme, yo no te voy a soltar Lo que menos quiero es sin ti despertar Ponme a prueba pa' que veas que contigo es donde yo debo estar Mami, créeme, yo no te voy a soltar Lo que menos quiero es sin ti despertar Ponme a prueba pa' que veas que contigo es donde yo debo estar A tu lado me quedo Porque me siento nuevo Esto no es un juego No, no, no me pidas que me vaya Contigo estoy juqueado, no me mande a otro lado Pa' mí eres necesaria Si nunca te he fallado, créeme, estoy cansado De que no me quieras creer Porfa, escúchame No te quiero perder No te importa, yeah Mami, créeme, yo no te voy a soltar Lo que menos quiero es sin ti despertar Ponme a prueba pa' que veas que contigo es donde yo debo estar Mami, créeme, yo no te voy a soltar Lo que menos quiero es sin ti despertar Ponme a prueba pa' que veas Que contigo es donde yo debo estar Papi, créeme, yo no te voy a soltar Lo que menos quiero es sin ti despertar Ponme a prueba pa' que veas Que contigo es donde yo debo estar